Pero no entiendo. Es que sí, hombre. Esto es el karma. Esto es el karma. Si haces algo malo, te pasará algo malo. Bueno, pues lo sabíamos. Vale. Senta, se agarra la herida. Madre mía, ¿qué era eso? Pues podríamos hacer... Alguien podía, eso. Podría que ni echarle un vistazo. Yo me fijo, sí, yo me fijo. Pero es que yo... Tenía de cosas, ¿no? De cosas. Tenías un poco serlo. Sí, yo sé que yo tenía una facultad que era de averiguar las cosas que veía. Tú tienes... Yo miro, yo me acerco fijamente, pero yo no he visto un ser como este jamás. Hace una tirada de inteligencia. Ni nada parecido. Para investigarlo. Una tirada de inteligencia. Un tirado de 20 más tu modificador de inteligencia. Espérate, que se me ha perdido. Aquí está. 19. ¿Cómo? Más 3. Vale. Le saca hasta la talla del pie. Efectivamente, como tú dices, no has visto nunca a una criatura como esta. Pero sacas varias cosas en claro. La primera es que algo es que ha sido asesinada hace muy poco tiempo. No por Colvin otra vez, sino la primera vez. Sí, previamente. Cuando entró en el claro a pelear con vosotros, tenía un corte en el cuello que le había matado. La segunda es que su ropa... Su ropa no te cuadra. Tiene ropa de viaje, pero tiene ropa de civil. ¿Es un milico? No, al revés. Lleva ropa de personas. Ah, lleva ropa de viajero. La espada es una espada marcial, una espada forjada para la guerra que tiene un símbolo que no reconoces. Y el arco también. El arco es profesional. Pero el tío no... Pues con el 19 ya podía yo reconocer de quién es. ¿Te suena a un organismo...? ¿Sabes que deberías...? ¿Sabes que es algo oficial? Repite, Samuel, repite porque no... ¿Qué te suena? ¿Sabes que es algo oficial? ¿Sabes que es algo que has visto en algún momento, pero no sabes exactamente qué es? Un zombie. Un zombie vestido de viaje. Pues qué bien. ¿Le cuentas todo esto a tus compañeros? Sí, claro, se lo tendré que decir. Esta criatura es un zombie, un muerto viviente, que han asesinado hace muy poco rato antes de que nosotros le atacáramos y que lleva unos distintivos que yo no sé reconocer a qué organización pertenecen. Es un civil, porque lo que lleva no es un uniforme militar, lleva un ropaje de viaje normal, pero no alcanzo a saber a qué organización o a qué entidad pertenece. ¿Qué os parece? Registro el cuerpo. Antes de registrar el cuerpo, cuando Kenia nos dice esto, echas un vistazo a la espada y tú sí reconoces el símbolo que hay tanto en la espada como en el arco. Es el emblema de los forestales de Linde Verde. Yo sabía que tardaría un poco en aparecer. ¿De quién es? Linde Verde. Ah. Se lo digo, digo. Yo sí reconozco ese... Yo sí lo reconozco. Ese símbolo es el de los forestales de Linde Verde. Yo he convivido con ellos. Anda. ¿Conoces al individuo? ¿Estás reconocible? ¿Lo reconozco? Salvo porque tiene la cabeza separada del resto del cuerpo. El cuerpo así. Cogiendo la cabeza así. No, no me suena. No, me suena. Puedo, no, no. Puedo, no, no. Puedo, no, no, no. Puedo, no, no. Puedo, no, no, no. Puedo, no, no, no. Puedo, no, no. La columna colgando de la... No conoces a esta persona. Lo reconozco más que el símbolo. Las amígdalas saliéndole por aquí. Las armas son claramente de los forestales. El resto del tío y lo que lleva puesto no. Pues ojo porque no irás solo. Seguro que no venías solo. Estaba yo a punto de decir que aprovechando que era un turno de guardia. Que podíamos recoger los bártulos y hacer un por pata. Yo también. Los forestales no suelen ir solos. Me acabo de inventar ahora mismo. Según el conocimiento, los forestales suelen ir en el grupo, sí. De hecho, le da mucha importancia a la convivencia. Claro, por eso es como... Y yo creo que deberíamos de irnos. ¿Y tú por qué lo sabes? Pues mira, mientras nos vamos yendo... ¿Y tú cómo sabes tanto de los forestales? ¿Y tú me lo preguntas? Porque yo estuve allí conviviendo con ellos durante un tiempo. Aprendí muchas cosas de los forestales. Y además habría que tener un poco en cuenta la dirección en la que vino para evitar esa dirección. Que en buena lógica es de dónde tiene que ir. Quiero que sepáis en este momento, por si alguien lo quiere utilizar, que podéis tratar al resto de jugadores como si fueran personajes míos. Es decir, podéis hacer tiradas enfrentadas contra ellos. Podéis mirar a ver si os están mintiendo, si os ocultan algo, cosas así. ¿Vale? Por ejemplo, Colvin y Kenia. Colvin y Kenia, ¿estáis viendo que Moon sabe algo de esta criatura? Claro, yo iba a decir yo, a ver Moon, si no se está callando. No digo yo que... No digo que la rubia haya mentido. Eso es. Pero que se calle... No soy rubia, pero bueno. No tiene por qué estar mintiendo, no tiene por qué estar ocultando nada. Pero puede callarse cosas. Si vosotros sospecháis, me podéis preguntar... Oye, me fío de Moon en este momento, en su lenguaje corporal, oye, eso se ocurra. ¿Vale? Si no, si queréis confiar en ella y ya está, seguimos adelante y sin problema. ¿Tú qué dices, Colvin? Que eso tienes más intuición. O podéis preguntarle a ella lo que le preguntarían vuestros personajes. La parte que os interesa. Los pueden perseguir. Son peligrosos, no sé. Colvin. Sí. Quiero abrir este... Manifístate. Quiero abrir este melón, Baur. Yo puedo hacer algo así como intimidar a Moon, para que me, en plan... Ajá, puedes intentarlo. Vale, pues... ¿Estás segura que es eso todo lo que sabes de esta criatura, Moon? Sí, sí. Lo único que sé es que esa espada es de los forestales del Inde Verde y que los forestales no van solos. O se le ha robado a un grupo de forestales... Por la ropa, él no parece un forestal, pero que ha estado en contacto con los forestales, sí te lo puedo decir. Y o le ha robado la espada y ellos lo han matado antes de llegar aquí, eso significa que están cerca. Y un grupo de forestales... No es recomendable que no los encontremos. Ajá. Vale. Estoy conforme. ¿Veis que Brion se ríe de pronto sin ningún motivo aparente? Así en general. No, no, porque no son... Yo no soy gente con la que no me quiero juntar. Ya está. ¿De qué te ríes? ¿O grito? ¿O grito? De lo mal que se le da. Yo lo sé. ¿El qué? Estoy diciendo la verdad. No quiero encontrarme con un grupo de forestales. De hecho, yo creo que a Colvin le da igual los forestales. Bueno, pues si quiere enfrentarse a los forestales que se enfrenten, yo me voy. ¿Y por qué no me va a enfrentar a los forestales? ¿Deja a los forestales tranquilos? Que yo no me quiero encontrar con un grupo de forestales. Está guay porque están en Joto, sumo esto y Colvin ahí delante. Y yo estoy discutiendo entre eso y Colvin ha hecho una pregunta que ya está contestando. A ver. Yo lo intento, tío. A mí ya sabéis que evitar enfrentamientos siempre. Exacto. A eso me apunto siempre. Colvin, ¿tú qué dices? Manifiestate. Senda sigue. ¿Alguien tiene una poción o algo? Pieno sangre. Pieno sangre a por botones. Curad a ese pobre chaval, por favor. El pobre. Realmente se pone a curarse con una venda y tal. Y le curamos tres puntitos de vida y ya está. Qué apañado, eh. El streaming lleva un retraso escandaloso. Sí. Vale. Yo no tengo nada que decir de momento. Vámonos, ¿no? Nos vamos, entonces. Nos vamos. Nos vemos. Vale, pues antes incluso del amanecer recogéis vuestras movidas y con vuestro saco lleno de dinero y vuestro cuerpo magullado, seguís en el camino hacia frontera. Qué maravilla. Una sugerencia. Hacia Mulezón, perdón. Eso te iba a decir que no vamos a frontera. Una sugerencia. Un descansito. Sí, sí, sí. Ahora iba. A ello iba. Tu alimentación. A ello iba. Vamos a hacer el descansico. Ya sabéis. Cinco minutos que se van a convertir en quince. Y nos vemos en un ratito. ¿Vale? Carnava que micro y micro. Carnava que micro. Ya estamos de vuelta. Vale. Habéis matado un tubulario otra vez. Porque ya estaba muerto en verdad. Y vais camino a Mulezón. Mulezón se alza entre vosotros al día siguiente. Es una ciudad muy grande. Esa con forjas que siempre están encendidas. Caravanas entrando y saliendo. Tiendas pequeñas, grandes, medianas. De todo lo que se os ocurra. Barrios enteros de casas pequeñitas. Pero muy monas. De madera y piedra. Parece que hay una clase media bastante extensa por aquí. Si la clase media existiera. Los mundos de la fantasía y eso. Y bueno. ¿Queréis entrar? Tenemos que entrar. En plan normal. A buscar caballo. ¿Tenéis alguna intención particular en vuestra visita aparte de comprar cosas? En plan. Pues no me gustaría que me reconocieran. O quiero encontrar donde dormir esta noche. O aparte de ir de compras. ¿Os ocurre algo que queráis especificar sobre la visita? Yo creo que deberíamos comprar e irnos. Sí que cuando entráis en la ciudad viene corriendo hacia vosotros un tipo. Parece un semielfo joven. Vosotros vais andando y él se pone a vuestro lado como andando hacia atrás hablando. Bienvenidos a Mulezon. Forasteros por lo que veo. ¿Verdad? Es una ciudad difícil. Es una ciudad un poco difícil. Pero es una ciudad llena de oportunidades. Si me dejan ayudarles les puedo conseguir los mejores precios de la ciudad en todo lo que quieran. Uy, qué mal rollo. ¿Los mejores qué? Gratis. ¿Precios? No, no, no. Por supuesto. Tengo una lista actualizada. Saca un pergamino doblado. Una lista actualizada de las mejores tiendas. Las que tienen los mejores precios actualizadas esta misma semana. que solamente les costará 10 piezas nobles. ¿10 qué? Piezas nobles. Tú fumas droga muy fuerte. El contacto de tu camello me interesa. Mira, yo entiendo... Perdóname, yo entiendo que tú no eres fancero y tal. Yo soy druida. Yo me criamos el bosque. Pero hasta yo sé que me estás intentando estafar. Y si lo sé yo, no te quiero ni imaginar. ¿El tío este, el grandote del hacha? Entiendo. Entiendo que suene sospechoso, pero créanme. Aquí hay un montón de tiendas de lo mismo todo el tiempo. Esto es un negocio lucrativo para mí. No tengo nada que ganar. O sea, no tengo nada que perder y mucho que ganar. Les garantizo que no serán los primeros que se quedan contentos con esta compra. Vamos a hacer un negocio. Podemos de alguna manera... ¿Qué te parece si... Noelia, me dejas negociar a un caballo mismo primero. ¿Qué te parece si en vez de comprarte la lista esa por 10 piezas nobles, nos acompañas, hacemos la compra y luego te damos 3? Hay muchos forasteros entrando hoy. Si me fueran ustedes, perderían el dinero. ¿La quieren o no? Seguro que hay muchos como tú. Nos podría venir bien, pero desde luego no por 10 piezas nobles. Si queréis podéis mirar a ver si os parece honesto, que os... Eso iba a decir yo, pero no me han dejado hablar. Podemos de alguna manera... ¿Qué es lo que hay que tirar para saber si es...? Si estás intentando... Estoy intentando dictamin... Quiero saber si... Si se fía o no se fía. Si realmente la lista que él me va a dar es de los sitios donde están más baratas las cosas. Pero estás observando... Estás intentando ver algo sobre la lista, ver si tiene... O sea, estás intentando ver... Es que una cosa es ver información objetiva. Y otra cosa es intentando ver si te da la sensación de que el tipo es honesto. Lo uno es con inteligencia, lo otro es con sabiduría. Puedes hacer lo que quieras. No, en realidad me gustaría saber si la lista cuesta 10 piezas nobles. Pero eso no hay manera de dictaminarlo a lo mejor. No sabes lo que hay en la lista. No sé lo que hay. El papel está convenientemente cerrado. Podéis ver varios. Podéis, Kenia, que es especialista en inteligencia, a ver si se fija en algo de él que le llame la atención. Y tú, que a lo mejor... O Brion, que sabe más... Tiene una conexión más espiritual con la gente. A ver si cree que está diciendo la verdad. Podéis tirar los cuadros si queréis. Yo voy a ver si me fío de él. Yo tiro a ver si me fío. Vale. A ver qué rollito me da. Sabiduría, entonces. 20. ¿Natural? Sí. Es un 20 natural. Se tira el suelo y dice... Espera, espera, espera. ¿Te parece honesto? ¿Te parece un tipo simpático, alegre, que tiene una buena vida y que quiere lo mejor para ti? Y que quiere lo mejor para ti porque no quiere problemas. Me cae bien este chaval. Yo... Digo una cosa. Nos fiábamos, Brion, entonces. Yo... Le daba a nadie pensando... Fíjate. No sé, yo... Esta gente... Sí. Esta gente tan abierta y tan... Y tan... Mona. A mí me da mucho patrón. Pero en fin, sí. Yo lo único que puedo hacer es amenazarle con la ejecución. Así que... Escucharme. Si la lista está vacía, te ejecuto. Si las tiendas son caras, te ejecuto. Si no es verdad, te ejecuto, te ejecuto bajo muchas discusiones. A ver. Escucharme que yo... Que yo... ¿Estás hecho de la... Hablo con los lobos? Exactamente. El chaval... Escucharme que sí. Escúchame. ¿Cuál es tu nombre, joven? Mi nombre es Devdan. Perdón. ¿Eh? ¿Cómo? Mi nombre es Devdan. Devdan. D-E-V-D-A-N. Mira, Devdan. Hacemos una cosa. Senda dice... Te doy ocho piezas, ¿no? ¿A mí me cae bien? Que digo que Senda dice... A mí me cae bien. Mira, hacemos una cosa. Te doy ocho piezas nobles y te vas a vender otro. A otra gente. Y ganas dinero. Haz una tirada de carisma. Tiro una... Tiro una tirada de regateo. De carisma, sí. Gitaneo. Más carisma... Perdón. Carisma, carisma, carisma... Menos uno. Quizás yo no era la persona adecuada. ¿Cuánto ha salido? ¿Cuánto ha salido? Doce. Trece menos uno. Doce. El precio son diez, lo siento. Tengo mucha gente interesada en la cantidad delimitada de estas. Sé lo que te digo. Si tú es fotocopiadora, no hay aquí. No, la imprenta todavía no tenemos. Ya, ya. Quiero hacerme caso, confiar en mí también. Le damos diez de esta este tío que... Venga, vale. Yo, menos, nos fiamos de ti. A ver. Diez piezas nobles. ¿A cuánto tocamos? Entre cuatro, entre... Bueno, sacamos del bote... Lo cogemos del bote comunitario del dinero de... Del dinerito. ¿De bote? Vale. Ahí, con las piezas de oro reales ahí. Venga, exacto. Diez piezas nobles. Escúchame, Devde, escúchame. ¿Algún consejo adicional? Si siguen los nombres de la lista, casi todo... Veo que... A ver, no quiero extralimitarme, pero... Ustedes son aventureros, ¿no? Sí, claro. La lista contiene un hechicero, si quieren identificar algún objeto, un alquimista que mejor les va a salir esta semana, herrerías... Tienen todo lo que necesitan. Ciñanse a la lista y, bueno, si quieren dormir esta noche también les puedo recomendar una posada. Gracias. ¡Recomiéndamela! Recomiéndamela, pero ya veremos si va. El descanso dorado. Está al lado del templo... El descanso dorado. Está al lado del templo... Ah, el descanso dorado. El templo de la lluvia. No, el templo... El viejo templo de Andelf. En el centro de la ciudad. No tiene pérdida. Descanso dorado. Esa no es la que nos dijo Marlon. No, la otra está en frontera, Marlon. La otra era en frontera. Frontera. Ariel es la dueña de la posada y les tratará bien si le dice que va a invarte. Muy bien. Vale. Muchas gracias. Hasta la próxima. Un placer. Chao, chiqui. Esperamos que no truco. Quitaros por ahí las 10 monedas, ¿vale? Las 10 piezas nobles. La de la contabilidad que vaya quitando. Si lo van a quitar de las 12 piezas reales, acuérdate de que quedan 11 piezas reales y 90 nobles, ¿vale? Pero de las piezas reales... O sea, si lo coges del bote gordo... Sí. O teníais otro bote. Quedan 11 reales... No, no, ese es el bote. Quedan 11 reales, ¿no? Porque quitamos una... Sí. Y 99 de las otras. No, 90. 90. Eso, 90. Vale. Vale. Vale, pues abrir la lista y efectivamente una posada, una herrería, una alquimista, un hechicero, establos, sastre, una tienda de bienes generales. ¿Qué queréis? No tenemos que hacer... No tenemos que hacer todas las escenas. Si os interesa hablar con alguien en concreto, me lo decís. De la ciudad, de las noticias, de algo de vuestro personaje... Lo que queráis. Si no, me decís lo que compráis, os digo el precio y para adelante. Hombre, yo, a ver... Podemos pasar por la taberna y pegar la oreja, pero primero hay que comprar. O al revés. Lo primero pasaría por la taberna para ver un poco que se cuece y cómo van las cosas, ¿no? En verdad que nos interesa de allí, aparte de comprar y salir pitando. Hay mucho ajetreo. Hacia frontera. No es muy claro por qué, pero hay mucho ajetreo. Porque nos están buscando. Vamos a comprar y nos piramos. Es que venían, nos vienen siguiendo. Gente que nos quiere matar. Vamos a frontera. Establo, ¿alguien quiere comprar armas? ¿Comprar qué? Armas. Mamá, ahora se corta muchísimo. ¿Qué es eso? Mamá, no se ha entendido nada del último, decías. Yo no he dicho nada. Vale, perdón. Ah, no. Decía yo de ir a la taberna para ver si escuchábamos hablar de establecimientos y si realmente esta persona nos ha dado los mejores. Entonces, entablar un poco así y conversación con los ciudadanos. Lo que sí que podríamos hacer es que podríamos separar. ¿Quién tiene más carisma? Yo tengo competencia. Tengo más cero, pero tengo competencia. Cuando la intenté usar con Marlon, fue aquello. Y hoy no tengo yo mi día con los datos. Yo de carisma tengo 13. Podemos averiguar si hay alguien que nos venga buscando, que hayan llegado... Podemos mandar a... A falta de inteligencia, si quieres. Por eso yo decía lo de la taberna, porque allí si hay alguien extranjero, seguramente... Tiene inteligencia entonces, para ver si nos podemos enterar si hay extraños o si hay... Podemos mandar a Kenia a la taberna, a enterarse de eso y nosotros mientras ir a... ¿El ogro pretende que yo entre sola en una taberna llena de paletos? Eso está muy feo, ogro. Me encanta que te llame el ogro, me encanta. ¿Qué falta de caballeros sin agua? Bueno, pues que vaya la exploradora, que para eso la tengo. Este ogrito es totalmente heteronormativo. Es solo el máster que tire inteligencia, para lo que estoy planteando. Para lo que he tirado, podía haber no tirado también. ¿Vale? He sacado un 3. He sacado un 3. Es una ciudad. Es una ciudad y tiene... Ya, pero he sacado un 3 más 2, 5 premios. Por eso, tiene edificios y hay sitios. Y veo cosas, veo manchas. Hay gente. Claro, pero no me suena nada de nada de nadie. Ni se me parece a nada ni... No. Me suele pasar mucho últimamente. No sé por qué. Tiro yo inteligencia a ver qué pasa, que tengo un más 3. Adelante. Como hoy tengo rachita güey. Está bien de racha. Mira, un 17. Ni tan mal. Más 3, 20. A ver que se sale. Es que me ha dejado el novio. Hay un clima tenso en la ciudad. Y no creéis que tenga nada que ver con vosotros. Salen todas las chimeneas de las grandes forjas al sur de la ciudad están encendidas. Hay carros que entran y salen de la ciudad llenos de armas. Incluso armas grandes que parecen trozos de vigas que parecen preparadas para hacer armas de asedio. Tienes la sensación de que esta ciudad se está peleando para la guerra. Pues va a haber que enterarse bien, porque si viene un ejército, va a haber que enterarse por dónde. Habéis oído rumores de que Mulezon quería... De que todas las tierras sin rey querían elevarse de nuevo contra Andelth. Contra el imperio del que una vez fueron parte. Y ir al sur y terminar con el imperio de Andelth y con el feudalismo al sur. Pero esto no son rumores precisamente lo que estáis viendo. Están haciendo un push-down. Total, que claramente aquí se va a liar la torta. Para mí es otro motivo para irnos más rápido. Yo creo que sí. Pero ellos van hacia el sur y nosotros vamos hacia el norte. Me he comido un mapa ahora mismo de... Sí, nosotros vais al noreste y Andelth está muy, muy al sureste. Direcciones apuestas. Sí que es verdad que frontera, técnicamente frontera es parte de una de las ciudades más grandes de las tierras sin rey. Así que si todas las tierras sin rey van a la guerra con Andelth, frontera pondría hombres también y pondría recursos, probablemente. ¿A alguien se le ocurre alguna razón válida para meterse ahora en semejante fregado? Yo creo que no. Vamos a comprar y vámonos. Yo, o sea, ¿habéis visto...? ¿Se puede hablar de la MTV? Sí, yo creo que... En el bosque tuyo había... En el bosque tuyo había... Cultura de MTV. Rayos, lavandería y... Igual. El que lo haya visto lo sabe, lo sé de ahí de ahora. Seguramente lo he visto pero no te estoy entendiendo. Rayos, lavandería y esto. Caballos, armas, comida, lo que queráis. Comida. Necesitamos comida. Necesitamos... ¿Vamos hacia una zona más fría? Necesitamos caballos. Vais a una zona de un clima similar, un clima cálido similar al de ahí. Escuchadme. En vez de tardar tres días, tardaremos dos. Necesitamos caballos. ¿Vale? Estable. ¿Sabemos montar? Con la lista. Sí, sabéis montar. Bueno, una cosa. Senda y Brion están perjudicados. Sí, pero estos son días... Van pasando dos días y vais descansando y no te preocupes. Lo digo por si convenía comprar alguna poción para curarlos. Hay un alquimista en la lista. Luego repasamos todo. Los establos están un poquito apartados, obviamente, de la zona más industrial. ¿Por qué huele? El dueño de los establos no está, pero se atiende a un mozo de cuadras que se llama Eris. ¿Y qué queréis? Caballos de tiro, caballos de monta... Entiendo que caballos de monta... Caballos de monta, caballos de monta, caballos de monta. Y ten en cuenta que nos manda Dev... 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 Un caballo de monta más una silla de monta... Más unas alforjas... Un momentito, necesito que ir a la altura ahora... Porque efectivamente Devdan era majo. Lo de la acción de descuento de amigo. Tiene su porción. 76... Piezas nobles y 5 comunes. Cada uno. Si queréis 5. ¿Y 5 qué? Y 5 comunes. Y 50 comunes. ¿Cada caballo? Cada caballo con silla y alforjar. Vale. ¿Quiere comida de los caballos? Si queréis 5 porque... Estáis relativamente entrenados en el manejo de los caballos como para que coman por el camino. Vale. Podéis comprar la comida barata si queréis. Luego cuando compréis comida para vosotros miramos comida por los caballos. Pero tampoco es necesario llevar en cuenta la comida de los caballos. ¿Queréis 5 caballos o 4 caballos? Senda, ¿tú sabes montar? Sí. Seguro que se me da bien. No lo he intentado nunca, pero... No puede ser muy difícil, ¿no? Está saliendo caro el niño este. A ver, Senda. En los establos hay ponis. En total nos tenemos que gastar 380 nobles. Un poni para ese niño, por favor. Un poni en cuenta comunes, ¿vale? Un momento, vamos a ver. Senda puede ir en el caballo con Kenia. Porque los dos pesan más o menos lo mismo. Y un caballo que tiene que llevar a Colvin puede llevar a Senda y a Kenia junticos. Sí, yo creo que no hace falta comprar otro caballo. Vale. Ni otro caballo. Podemos llevar 4 caballos. Vale. ¿Vale? 304 nobles y 200 comunes. Yo me encargo de dar las cuentas mamá, que además estoy aquí haciendo el descuento de hoy, ¿vale? Ah, vale. Pues habéis gastado básicamente 3 piezas reales ya, ¿vale? Vais con vuestros nuevos caballos. ¿Cómo es vuestro caballo? Pero, bueno, ¿qué caballos seleccionan? ¿Y cómo le llamas? Eh, yo... Así algo de pronto. Todavía no le he puesto nombre a la ballesta, estoy esperando que me venga... Vale, pues... He acabado de tirarla al suelo para ver si conecto con ella y consigo ponerle nombre. Eh, mi caballo es negro, precioso, con el pelo brillante y además es elegante. Un caballo elegante, negro y elegante. Y se llama... Caballo Maccabañez. No, se llama... Zafiro. Zafiro, porque es negro. Eh, Manuel Colvin. Sí, porque... Me gusta ese nombre para un caballo. ¿Colvin? Me ha venido. El mío me gustaría que fuera Percherón, de eso que tiene la... Percherón, Percherón. Te pega un montón. Eso no corre nada. Eso no corre nada. Sí, el mozo de cuadras... No existe que corra. El mozo de cuadras te ve lo grande que eres. Te liabas prácticamente una cabeza por encima de él y dice... Eh, creo que podremos hacer algo. Y te saca un caballo muy... Eso, un caballo muy fornido. De estos tochos ahí. Con cara de... Además con cara de testarudo. No me gusta. Marrón, por ejemplo. ¿Y se llama? Marrón. Y se llama... Si no me lo quieres decir, me lo dices otro día. No pasa nada. Se me ocurre. Ya se me ocurre. No te preocupes. Kenia. Eh... Yo quiero un alazán. Un alazán. Qué bonito. Vale, vale. Ella es una elfa. ¿Y Brión? Quiero un alazán. Blanco que se va... Perdón, se va a llamar Mieve. Obviamente. Oh, qué tierno. Eh... Y Brión. Se convierte en caballo. Yo creo que Bion no le pone nombre a los caballos. Bion se convierte en caballo. Pues hay mucha gente que no solo hace eso. Muchas druidas se convierten en caballos y llevan a gente para ahorrarse un caballo. Claro. Eso también está bien pensado. Eso es gente que no está podrida. Los druidas forrados nos pillamos un mestizo, un caballo indio mestizo de parchetones, límido, que solo se fía de mí porque yo tengo conexión con él y se llama Muzco. Inmediatamente conectas con el animal. Inmediatamente él contigo. O sea, es una cosa muy natural que os salen los dos. Y se llama Muzco. La conexión. Y se llama Muzco. Vale. Vale. Yo puedo, perdón, para llevar a Senda, compramos otra silla. Sí, nos da una silla adaptada para más de un... Una silla un poco más larga, menos... Sí, sin problema. Vale. Sastre y tienda general, antes de pasar a las cosas de aventureros. ¿En el Sastre que se compra? Ropa, habitualmente. Ropa. Si alguien tiene una imagen en su cabeza de su personaje vestido de una forma diferente a como ha estado vestido hasta ahora o algún motivo para cambiarle o algo. O si queréis capas o no sé, lo que queréis. Capas no, porque hace calor. Hace calorcito. Yo por lo menos tengo calor. Vamos a la armadura y... Y en la tienda general, si alguien quiere flechas... En la tienda general podríamos comprarla. No, yo tengo de tener... Eso, ¿no? Cosas de escalada, lámparas, mantas, martillos, ollas, palas, cualquier pertrecho que se os ocurra. Da igual, nosotros... Yo cazo y ellos se los comen a bocados, ¿no? Te lo podéis cocinar una... No lo estáis cocinando ni hostias. Ni nada, ¿para qué? Alguna vez tendremos que cocer un poquito los conejillos esos que sacrifican. Frascos de aceite que se puede incendiar, agua bendita, antídotos... ¿Puedo hacer algo como un cóctel molotov? Uy, me ha quitado la... ¿Puedes hacer algo como un cóctel molotov? Para la dinamita falta un rato, ¿eh? Aceite inflable. Haz una gran inteligencia, Colby. A ver si se te ocurre. Tengo competencia, ¿eh? Por eso. ¡Uy, cuidado! ¡Uno, uno, uno! ¡Un uno! Esto es increíble. Se me va el pensamiento fatal. ¿Cuántos llena? Samuel, por favor, cuando me revises el vídeo, cuéntalos. ¡Guau! Vale. Bueno, Tito, intentas incendiar una botella de la... ¡Y te quemas tú! Se me va el concepto... Se te va el concepto inflamable. Esto que he pensado... No, ¿sabes qué pasa? O sea, que de pronto piensas que inflamable es que no se puede quemar. Y ya te lías y ya no te sale nada. Y ya digo, nada, da igual, ¿no? Olvidadlo, ¿no? A la mierda. Yo estaba pensando algo tipo... Algo tipo como bombas de niebla para que de alguna manera tener ventaja en el combate contra alguien. Eso igual lo hablamos con el altimista ahora. Ah, no sé. Y aparte, vamos a pensar un poquito antes. Es bastante más probable que necesitemos un antídoto. Es más probable que nos envenenemos con algo al que nos va a faltar una mierda. Gasta para las dos cosas. Bueno, pero podemos gastar que nos falta. Pero un antídoto... También. ¿Para qué si no sabemos con qué nos podemos envenenar? Los antídotos son específicos. Mamá, en el siglo XXI, en Reina Sofía, sí. Aquí depende de... En plan, ¿tienes veneno? No, ya no tienes. Hemos sido matando al alquimista. Vamos a ver al alquimista. La lista pone brebajes del crepúsculo. Es una tiendecida pequeña que está... En una especie de sótano hay una escalerita que entras y abres. Hay un chaval muy joven que se llama una pequeña tienda. Que se habla de que la guerra está disparando su negocio. Que no hace más que vender pociones, vender aceites, vender mierdas para eso. Para hacer cócteles molotovos y cosas así. ¿Cómo te llamas, amigo? Mi nombre es Víctor. Víctor Morningfall. ¿En qué puedo ayudarles? Víctor Morningfall, ¿tienes algo para el cansancio de los conjuros? ¿Algo para el cansancio de los conjuros? Déjame ver un momento. Así es algo que pronto no, pero... Hay una hierba que me traen del norte. Igual podría... Si está dispuesto a pagarme algo por adelantado, sin garantías, puedo intentar hacer alguna poción que le ayude. Eres la hostia de listo. ¿Y cómo sé después que va a funcionar? ¿Me la tengo que probar yo? Eso se llama sin garantía. Espera un segundo. No, la pregunta es... ¿La vas a probar con alguien antes de...? No, esto no es una ciencia de ensayo y error. Voy a intentar combinar más o menos con un hechizo de identificación sencillo. Casi cualquier poción que a mí me salga, puedo saber si tendrá el efecto deseado o no. Bueno, pues igual. ¿Tú estamos hablando, hijo? Cuéntame. Si... Tengo la receta en la cabeza. Si me da cinco piezas nobles... Joder. Para los ingredientes, solamente para los ingredientes. Sí. Y la mano de obra, puedo intentar hacer la poción. Hombre, no sé, es miserable. Y si le sale bien, pues serían... Y lo que te está ofreciendo es una poción, la receta que le ha diseñado en su cabeza, es una poción que te permite recuperar tres puntos de poder inmediatamente. ¿Vale? ¿Tres puntos de poder, cinco piezas nobles? No. Cincuenta piezas nobles. Cinco son el intento. O sea, cinco son por intentar hacerlo. Solamente hacer los ingredientes y el rato. ¿Y la poción cuesta...? Unas cincuenta. Te dice que en principio unas cincuenta. Que tendría que... Es un pelotazo, ¿eh? Es una oferta porque es una receta nueva. ¿Vale? Que va a hacer patí. Y si le cuadra, la mete en sus recetas habituales y empieza a hacerlo en serie y a lo mejor cobra más. Es que son tres puntos. Sí, macho. Son cincuenta piezas nobles. Es mucha pasta. Tienes once por... Tienes veintidós. Que es que un caballo cuesta setenta y cinco. Es que es tres piezas nobles por medio caballo. Es tres puntos de poder por medio caballo. Ya. Pero en mitad de una batalla me lo cuenta. No, no. También tengo pociones de curación. Tengo pociones superiores de curación. La curación normal, treinta piezas nobles. Las superiores tienen el doble de efecto. Cuestan noventa piezas nobles. Vale. Es que va a ser que las pociones son caras. Tengo unos ungüentos curativos que van muy bien. Si están ustedes descansando, vendrándose heridas. Os recuerda a lo que se ofreció el difunto Robert. Eso a Senda le suele venir bien. Pero da mucho menos asco que lo que tenía Robert. Eso a Senda lo agradece mucho. Para Senda sería ideal. Y tengo algunas cosas un poco más exóticas, pero como de Senda. Vamos, hacemos lo del... ¿Os parece que pillamos las pociones un par de puntos? Algo de curación y de ungüentos. Vale. A ver. Vamos a hacer... Tú eres el que te encargas del tema de las curaciones. Así que... Te doy cinco. Es que no sé cuántas tenéis ya. Si tenéis entre tú y Kenia. Tenéis... Kenia tiene dos. Lo he comprobado. Colvin tiene una. Van tres. ¿Vale? Y yo tengo un hechizo que... Tienes un hechizo de curar. Eso es. ¿Verdad? Vale. Entonces vamos a hacer una cosa. Inténtate... Hazte la poción ese. Un poquito de transacción. Vale. Te vamos a dar cinco piscitas de esas guapas que tenemos a medir. Vale. Kenia. Dale a Víctor cinco piscitas. Coge las piezas. Se va... Os deja mirando el catálogo. Y se va un rato su taller. ¿Vale? Miro las cosas exóticas del catálogo. No os quitéis ninguna pieza noble. ¿Vale? No os quitéis dinero que lo estoy apuntando yo todo. ¿Vale? Vale. Eh... El... Las cosas más interesantes que tienen... Tienen unos libros que las explican. Son una poción de aliento de fuego. Que os permite literalmente... Tira el fuego como un dragón. Que cuesta setenta y cinco piezas nobles. Un botecito de aceite envenenado. Que se puede echar en una... En una espada. Que eso que hace. ¿Aumenta el daño de la espada? Hace la espada... Cualquier arma cortante... Hace un dado de cuatro de daño de veneno adicional... Durante ocho horas. O sea, si tu... Si tu espada hace un dado de ocho... Pues hace un dado de ocho cortante... Y un dado de cuatro de veneno. Durante ocho horas. Y... Lo que más os llama la atención... Es algo que se llama... Un bote de tinta de desplazamiento. Esto es un... Tinta para tatuajes. Que según leéis... Si pintáis un símbolo en un arma... Y os pintáis el mismo símbolo en la piel... Con un pequeño ritual que cualquiera puede hacer... El arma... Podéis dejarla en cualquier sitio... Y mientras esté en el mismo plano de existencia que vosotros... Invocadla a vuestra mano desde cualquier sitio. Define plano de existencia. El mundo material. Si tu espada está en otro continente... Pero no está en el mundo de los muertos... Puedes invocarla desde cualquier lugar. ¿Y eso cuánto cuesta? Cinco piezas reales. Uff... Caray. No voy a tirar la ballesta tan lejos. Vamos, ya no la tiro a ningún sitio. Y eso es un poco... El tipo vuelve de su taller... Con una pequeña poción... Con un líquido dorado... En el que... Hay como pequeñas virutitas... De brilli brilli... Flotando y girando... Le alegrará saber que me ha salido bien. Igual añado esto a mi católogo. No entero de nada. ¿Qué te alegrará saber? No entero de nada de lo que está ocurriendo. No entero... ¿Es el único? Porque entiendo que me estáis escuchando bien los demás. Yo te he escuchado bien todo el rato. Vale. Sí, yo también. ¿Etu me oyes ahora? Sí, ahora sí. ¿Que te alegrará saber que la poción ha salido bien? Tienes... Apúntate por ahí una poción de... Vamos a llamarla poción de poder menor. Vale. Ya he apuntado yo lo que os cuesta. ¿Cuánto cuesta lo del veneno de la espada? Que eso me ha interesado. 40 piezas nobles. Estáis en 3,6 piezas reales. Perdón. A esto le tengo que hacer un descuento. Tenemos que comprar una para cada uno. Por win. O dos. Eso a la hora de usarlo, lo del aceite, es gratis en el turno de... No, lo tienes que planificar. O sea, te cuesta una acción echárselo. Si lo has hecho fuera del combate, guay. Si no, en ese turno no puedes atacar porque te has dedicado a eso. Pregunta. Es que no me he enterado. ¿Cuántas pociones me has hecho, hijo? Te he hecho una. Una poción. Una poción, 50 piezas nobles, ¿verdad? Sí. O dame dos. Hago otra. Vale, vale, vale. Pues se va a hacer otra. Pudo mangarle mientras está haciendo la poción. Ya, dándole la vuelta. ¿Qué es el que está el mangar? Somos mala gente, tío. Tío. O sea, uno juega dos cosas malas nos pasan, vamos. Seamos serios. Uno juega el rol y quiere ser el héroe. Y somos mala gente. Robamos, matamos, vencimos. ¿Qué haces? Yo que soy un ladrón de naturaleza. A mí me sale eso. ¿Quieres intentar mangar algo, Goldbein? No, no, no. No quiero que se líe parda. Lo miramos con cara de no vas a tocar nada de lo que hay. Yo no miro con esa cara. Vale, lleváis cuatro piezas reales. ¿Qué más necesitamos? Podéis ir a otro. Armas. ¿Váis a otro sitio a comprar armas? Armas. Vale, dejáis allí. Yo necesito otra cimitar. Apúntate dos pociones de poder menor. Más dos pociones de poder menor. Y os vais de allí. Al herrero. A la herrería. Una herrería llamada Espada y Naipe. Que está junto al muro oeste de la ciudad. Os atiende un enano ancianísimo. Que aún así mantiene una melena rubia rizada. Dice que se llama Dishanth. Y se queja un montón de los niños estos que quieren ir a la guerra con Andelth. Que creen que pueden ganar la guerra igual que ganaron el gobierno de la ciudad. Con dinero e influencia. Y la guerra se gana luchando con hombres leales. Y en fin. Os da un poco la chapa de que esta guerra va a salir mal para las tierras del rey. Y podéis comprar cualquier arma o armadura que queráis. De las que vienen en el libro. Cualquier cosa que se os ocurra que queráis. Está a vuestro alcance. Quiero una cimitarra. Brion. Ves una cimitarra que está expuesta en un expositor de madera colgado. Presidiendo prácticamente la sala. La antesala. Es una sala grande en la que hace las ventas. Que de fondo se ve una forja inmensa. Y esta cimitarra la ves ahí. Y te cuenta que es la joya de su colección. Que nunca ha conseguido hacer nada parecido. Que un hechicero que hace mucho tiempo conoció. Encantó el arma y... O eso va a costar un dineral. O sea que todo el mundo tiene un arma mágica robada. Que por 10 simples piezas reales es tuya. Habrá empezado por ahí. La madre que lo maría. También tiene cimitarra normales. Que te venden con su precio habitual. Menos el descuento. 25 piezas nobles. Madre mía. O sea 25 piezas nobles o 10 piezas reales. La que tiene ahí. Sí. Los objetos encantados son increíblemente caros. Por eso si queréis vender movidas también podéis. Por ejemplo entiendo que el arco largo y la espada. Con el emblema de los forestales. Os lo habéis llevado. Si queréis intentar colar solas de este tío. Un momentito. Vamos a ver. Una cosa que podemos hacer es. Enterarnos de cuánto cuesta las cosas mágicas que tenemos. Si las queremos vender. Nos podéis decir. Es cierto que llamaremos la atención bastante. Yo no quiero vender mi arma mágica. No, pero puedes saber cuánto vale. Por eso este no se fija mucho en Alkualair. Me parece un arma preciosa. Una factura perfecta. Esto lo han hecho los elfos, ¿verdad? Sí, los elfos. Los altos elfos. ¿Es mágica? ¿Puedo verla? Sí, puedes verla. La coge de a unas vueltas. Una tasación aproximada, amigo. Esto, dependiendo del encantamiento que tenga. Está claro que es mágica. Es que todavía no sabemos cuál es la mágica. Es que no sé cuál es el poder que tiene. Dependiendo del encantamiento que tenga. Cualquier cosa. O sea, desde 5 piezas reales hasta 50. En función de lo potente que sea la magia que contiene. Por cierto, Kenia. El otro día me acordé. ¿Tú no tenías la posibilidad de determinar los poderes que tienen las armas mágicas? ¿Podrías echarle una ojeada a mi espada? ¿Yo tengo eso? Tu hechizo de identificar a Cés. ¡Ah, lo de identificar! Espera, ¿en qué página del cuaderno era eso? Shuriken, Shuriken. ¡Huriken, Shuriken! Kenia, quería preguntar. No, estoy mirando mi ficha. ¿Tú espada tiene muelas de juicio? ¿A qué hora salen las muelas de juicio, las espadas? Vale, antes de que Kenia se ponga a hacer un ritual complejo arcano en medio de su derrida. Delante del muchacho este ya. No sé. Pensaba que era más sencillo. No sé. No, no, es porque llame atención. Es por hacer las cosas en orden, sin más. O sea, la gente hace... Me dice que sí, luego lo miramos. Me dice, sí, luego... Eso. Sí, eso. Sí, sí, yo creo que... Yo compro la cemitarra y no compro nada más porque de armadura voy servido. De escudo también tengo el máximo que tengo. Tengo... Tienes una armadura de cuero tachonado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es el tope de gama que tengo competencia. Yo te quería preguntar por eso. Yo tengo una armadura de cuero. Ajá. ¿Puedo aumentar mi armadura? ¿De alguna manera comprando cosas? Sí, puedes comprar una armadura de cuero tachonado también. Que cuesta 45 piezas nobles menos el descuento. Y... Y aumentaría tu clase de armadura en uno. De 11, o sea... De 14, yo tengo 14. Tú tienes 14, pasaría ese 15. La armadura más cutre la tengo yo. A mí me interesa cambiar de armadura un poquito. Sí, pero es que tú, mamá, no... ¿Qué niña? Tú no tienes armadura. Si yo quiero una armadura de esa. De cuero... ¿Cómo es? ¿Hachichonado? Tachonado. Tachonado. ¿Hachichonado? He entendido. Achichonado. Las armaduras de cuero son láminas de cuero agarradas con... O sea, amarradas unas a otras. Entendí. El cuero tachonado tiene trozos de metal, tachones de metal. No me preguntes por qué. He escuchado a chichonado. Tú, tranquila. Pues de cuero tachonado. Podría ser perfectamente. Vale, pues apunto yo. Yo apunto el precio. ¿Qué sabe yo? Por la armadura de cuero, si la quieres vender, este señor te da... ¿Eso le debiendo a la mía? Te da tres piezas nobles. Bueno, pues que como nos manda Devdan, usted se ha ajustado el tema de... Oye, por cierto, se habla poco... Mi cazadora de cuero. Se habla poco del negociazo que hemos hecho con Devdan. Bueno, porque estamos gastando una pasta y menos mal que no estamos haciendo descuento. Una pregunta, muchacho, señor enano a viejo de aquí. ¿Qué descuento nos hace por venir de parte de Devdan? Descuento no. ¿Un cinco? Descuento ninguno. Lo que pasa es que... ¿Diez por ciento? No, lo que pasa es que en esta ciudad la competencia hay. La última vez que echamos cuentas creo que éramos 17 herrerías. Y bueno, Devdan y el resto de chavales lo que hacen es mantenerse al día. Vienen aquí una vez a la semana, nos preguntan por los precios. Y sencillamente esta semana estamos... Tenemos los mejores precios de la ciudad. Están que lo petan. Posiblemente el resto de herrerías, entre un 10 y un 20% más, estarían pagando. Bien, Devdan, como os dije, que yo no quiero decir yo que yo lo dijera. Pero lo dijiste. Pero lo dije. Entonces me sumo un punto más de armadura, ¿no? Sí. ¿Alguien quiere algo? Yo quiero saber cómo me afectaría poner mi armadura a mis cosas. Vale. Tú tienes la habilidad de defensa salvaje. O protección salvaje, no sé qué. Que es... Resistencia salvaje. Resistencia salvaje. Que es que tu clase de armadura es 10 más tu modificador de destreza más tu modificador de constitución. Vale. O sea, 15. 15. Entonces. Si te pones... Eso es si no llevas armadura. Si llevas armadura, a las armaduras ligeras les puedes sumar tu destreza. Pero entonces dejas de poder sumar la constitución. Vale. Porque no puedes usar esa capacidad, ¿vale? Vale. Y no hay ninguna ligera que sea de 13 o más. Las armaduras ligeras llegan hasta 12 de clase de armadura. Por eso tú no llevas. Pues tú destrezas más 2, ¿no? Mi destreza es más 2. Vale. Con una armadura ligera llegarías hasta 14. Con una armadura media... Eh... Una coraza es cara. Pero te puedes sumar hasta... Te puedes sumar... Lo bueno de tener más 2 de destreza es que más 2 es lo máximo que te puedes sumar en una armadura mediana. ¿Vale? Una coraza completa cuesta... Te da 14 de armadura más 2 de destreza subiría a 16. Pero cuesta 4 piezas reales. Madre que parió. Una cota de escamas... También te da 14. También es mediana. Cuesta solo 50 piezas nobles. Pero pesa el doble. ¿Y eso cómo me penaliza? ¿Y eso cómo me penaliza? Estas movidas... Pero no creo que haya problema. Vamos en caballo. ¿Vale? Entonces, en todo caso... En todo caso... Una cota de escamas... Sería aceptable. Sería aceptable. Te costaría 50 piezas nobles. Creo que eso debe ser un error. Porque es que todo ese peso en combate lo puede notar mucho. Me da la sensación de que es un error del libro, pero me da igual. Si es lo que pone el libro en este momento, lo es y ya está. Te subiría a 16 en la clase de armadura. Más 2 por el escudo. Te subiría a 18. Que es el límite... El límite psicológico que tenemos los tanques. En juegos de este tipo. Mi personaje de Dungeons & Dragons tiene 17 y 19. Si llego no se lleva el escudo. Es el límite guay. Ya el límite. Bueno, pues... ¿Te vas a apuntar o no? Sí, ¿no? O sea, son 50, me has dicho, 50 reales. Sí, media pieza reales. Pues un chollito. Vale. Ten en cuenta... Conforme avancemos y conseguimos más pasta... La vendes y te compras una coraza. Claro. Sí, cuando consigamos toda la pasta... Nos quitamos las armaduras y nos la vamos a dar. Las tres piezas reales ahora no... 15. Pero si... No es una locura, una coraza. No, pero bien. De momento voy con la cota y... Es una armadura muy pesada que cargas. Te echas a la espalda para ponértela. Luego... Una cota de escamas... Puedes buscar en Google lo que es. Es muy chula. Son cotas que están hechas en capas superpuestas de armadura. Y te da un aspecto de guerrero ya más guapo. ¿Vale? Vale. Kenia, pilla algo. ¿De armas? Sí, pilla. Yo soy parcialmente inútil con las armas. Tú lanzas cosas. Pilla surimis. Wasabies. Un wasabies. Puedes comprar dagas. Puedes lanzar más shurikens, aunque no sean mágicos. Tengo cuatro dagas. Y tengo los chirigonis hechos. Los chirigonis. Pues tienes chirigonis. Con ocho cosas arrojadizas. Armadura no puedes tener, si os recuerde. No, no tengo. La armadura no. Como no tengo armadura, es tontería que me compre una espada ni algo así, porque no puedo luchar cuerpo a cuerpo. Obviamente, sin armadura. Así que yo en armas, yo no creo que... Tú aléjate del combate. No creo que tuviera mucho sentido que nos gastáramos... Yo creo que con tus orbes cromáticos de nivel 2 ya me haces sufrir suficiente. Yo creo que ya. No sé, no sé. Por eso te digo que en mí las armas no merece la pena invertir. Vale. Lo que hacemos es que te quedes una de las pociones. Apúntate tú una de las pociones de recuperar tres puntos de esfuerzo. Tú llevas una y yo llevo la otra. Se llamaba poción... Poción de poder menor. Poción de poder menor. Esto es para... Para emergencia. A 50 piezas nobles cada una, ¿vale? Vale. Tomarse una cuesta una acción bonus, ¿vale? O sea, en un mismo turno podéis tomarosla y hacer algo. ¿De acuerdo? Vale. Son como las espinacas del... Le decís adiós a Dishans. Sí, sí. ¿Y si le vendo el hacha a este hombre? El gran hacha. Vendelo el hacha. Te da 10 piezas nobles por allá. ¿Algo más que le quiera vender? No. ¿Y vamos a ir por ahí sin un hacha? A mí no me parece. Sí, a ver. Él tiene la espada mágica, joder. Yo tenía un hacha que era lo que usaba y después tengo una espada mágica y un escudo mágico. Claro. Voy a seguir usando. Pero el hacha puede tener otras utilidades. Es a dos manos. No creo que nadie pueda usarla excepto yo y yo no voy a querer usarla. Vendela, tío. Sí que es verdad que es un dado de 12 de dados. Eso sí me molaba. Hablando de mogollón de dados, este señor vende una espada, un mandoble, que a Colvin la ve. Qué edad quítate los sentidos, tío. Qué edad quítate los sentidos, no es mágica, no es mágica, no es mágica, no es. Qué edad quítate los sentidos, tío. Qué edad quítate. Y más fuerza. O sea, un mínimo de 6 de daño por ataque. Pues no, vende el hacha y cómprate eso. Bueno, espérate. Yo me he comprado la cota que me deja sin escudo en 16. Que no está mal. Te deja sin escudo en 16. Si renuncio al escudo ¿El escudo era mágico? No, el escudo es mágico El escudo es mágico, si se lo vendo igual hasta ganamos dinero Dejadme de ver cosas mágicas ¿Es de madera o es metálico? Que nos ha costado mucha faenita Es un escudo metálico Valioso El escudo, yo no lo vendería Yo es que no puedo usarlo Porque me quedo, si es metálico Pero Que nos están persiguiendo por ese escudo Entre otras cosas, que en algún momento Nos caerá todo el karma negativo La cosa es irme O irme a 16 De clase de armadura Perdón, a 18, manteniendo el escudo Atacando con un dado de 8 de daño O 16 Con el mandoble este De 2 dados de 6 Escúchame Es que yo tengo que hacer pupa Yo estoy aquí para hacer pupa Depende de lo que quieras hacer Tanto para hacer pupa Como para aguantarla Claro Ya Pero Para ser el cebo De más de para hacer daño Tú quédate como estás Que evitas que me ataquen Escúchame Escúchame El hacha del mandoble ¿Qué daño hace? El hacha del mandoble Hace un dado de 4 Un dado de 12 Exacto A todo esto Hay que sumarle mi fuerza Sí, pero eso es igual Eso es igual en los dos lados Mientras saques 1 ¿Qué hace más daño? ¿En el mandoble o en el hacha? ¿En el mandoble o en el hacha? ¿Qué hace más daño? Hace más daño Pues depende Depende de lo que tiene más daño La ventaja O sea, un dado de 12 Hace el mismo daño Que dos dados de 6 El mismo daño máximo Pero en dos dados de 6 Hacen una media de 7 Cosa que un dado de 12 No hace daño ¿Cuánto vale el mandoble? 50 piezas nobles Lo mismo que el armado Pero negocia con el hacha No te hace falta el hacha Si lo haces de mandoble la espada Sí, el hacha te resta 10 A ver, son 50 Menos 5 del descuento 45 Menos 10 de la... De vender el hacha Se quedaría en 35 35 Yo creo que lo podría hacer perfectamente Y tienes la opción De currar A dos manos A una mano Dependiendo de la circunstancia Vale Pues te llevas también La mandoble Sí, sí, te tira para adelante Es precioso Es toda una pieza entera De acero enano Te la venden Con una vaina Que te puedes colgar a la espalda Con un agarre de dos puntos Para que la lleves Vertical en uno de los hombros Es una pasada Vale, ahora Antes de cada combate Tengo que decirte Que me equipo, claro Antes de cada combate Yo creo que lo lógico es Que a menos que me digas Lo contrario Vemos por sentado Que llevas el escudo Vale Es lo habitual Porque el escudo va O a menos que lo quieras Llevar colgado a la espalda Si lo quieres llevar Colgado a la espalda Tienes que desenfundar No, me digas Con qué voy por defecto Lo ideal es que al entrar En un sitio peligroso Me digas Saco el escudo y la espada O saco el mandoble ¿Vale? Vale Y que me digas Y que me digas Si no Cómo estás Por definición Claro Una 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 sugerencia Si preveemos Que hay un enemigo Mandoble Neusente un segundo Si preveemos Preveemos Que hay más de un enemigo Escudo Y espalda Vale Es lo habitual ¿Y por defecto? Por defecto Yo diría Yo creo que por defecto Lo que podemos hacer Es que no lleves nada Que lo lleves todo enfundado ¿Vale? Y con Con una acción bonus Puedes ponerte el escudo Y desenvainar un arma Sin guardar otra Es gratis Entonces normalmente Podrás desenvainar Lo que quieras normalmente ¿Vale? Vale No voy a ser exigente con eso Ok Vale Vale pues os vais De la espada y naiped Con 1,47 piezas reales Más pobres Seguimos haciendo rico Más pobres Más pobres